Amigo, ven a Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios se está llamando al hombre y a la mujer. Ven a Dios, porque Cristo viene pronto. Isaías 1.18 dice, Venir luego, dice Jehová. Estemos a cuentas. Si otro pecado fuera como la grana, como en la nieve serán desblanquecidos. Si fueran robos como el carvesí, deberán hacer como blanca lana. Amigo, ven a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios se llama al arrepentimiento, porque Cristo viene pronto a disfrutar de su venida. Porque Jesucristo dijo, antes de mi venida, van a haber señales. Estas señales como el COVID-19, son señales que Cristo pronto viene. Hoy Dios está hablando de muchas formas, de muchas maneras. Porque Dios no quiere haber sufrido al hombre ni a la mujer. Y en el capócito de Dios, es que el hombre y la mujer se arrepienten. Amigo, al frente de tu vida Dios, en San Marcos, 16.15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda la criatura. Mas el que creyere en el Juegue bachizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Amigo, ¡Amigo! ¡Ven a los pies de Cristo! Porque Cristo viene pronto. El Eucristo no retarda su venida. Hoy Dios llama el arrepentimiento.